Aquel día me desperté y a mi entorno nada vi Una oscuridad profunda rodeaba todo mi ser Fui a reclarir a mi cuerpo y a sudar bañar mi piel Estaba encerrado vivo, estaba encerrado vivo, estaba encerrado vivo Puse atención a nada y nada pude ir Quise levantarme y no pude mover los pies Quise mover las manos y nada pude hacer Estaba encerrado vivo, estaba encerrado vivo, estaba encerrado vivo Estaba encerrado vivo Estaba encerrado vivo, estaba encerrado vivo Habré de morir desesperado, ahora os pise tal vez Los gusanos me comerán y yo me pudriré Estaba encerrado vivo, estaba encerrado vivo, estaba encerrado vivo Estaba encerrado vivo, estaba encerrado vivo, estaba encerrado vivo ¡Gracias!